Que mucha gente vote, es la expectativa principal, que la gente pueda participar. Espero que bien, que se agilice a lo largo del día. Que mucha gente vote le da más fortaleza al resultado de la PASO, entendiendo que después también está la elección general. Me parece que todos deberíamos estar dedicados a que la gente vote. Por eso me preocupa cuando alguna mesa se traba mucho, porque por ahí hay gente que viene, ve que la fila es muy larga, y decide ver si vuelve más tarde y por ahí alguien no vuelve. Va a ser un recuento lento, hay muchas listas en muchos municipios, así que me imagino que la información irá llegando de a poco. Después, un poco más tarde, me voy a la ciudad de La Plata, donde tenemos los dos comandos de campaña y un búnker conjunto entre las dos listas, así que voy a estar desde las 4 o 5 de la tarde allá, dedicado a organizar lo que va a ser, digamos, el búnker conjunto.